Bien amigos, un saludo para todos. Vamos a iniciar nuestro análisis de la semana. Hoy 22 de noviembre del 2021. Tenemos aquí el US dollar y lo tenemos con un movimiento completamente alcista tratando de llevarse el último máximo. Yo le tenía una zona de giro posiblemente en este mechazo, probablemente se tomando liquidez. Y al inicio de la semana se ven este tipo de tomas de liquidez. Algunas personas me llaman manipulación, stop hunt, de diferentes maneras. Para mí simplemente es que el precio viene y toma liquidez distribuyendo por encima de highs o por debajo de lows en el inicio de la semana. Eso lo único que hace es que nos muestra, si toma liquidez por aquí, que el precio simplemente terminó de subir, distribuyó las órdenes por encima de este máximo y el precio luego puede comenzar a caer. Es lo único que me muestra. Euro dólar en este momento, fíjense, yo le tengo aquí barras de liquidez, lo que está tomando es liquidez por debajo. Si nos vamos a un marco de tiempo diario que nos muestra la dirección del mercado, se ve completamente bajista y probablemente, recuerden que esto no puede bajar toda la vida ni puede subir toda la vida, en este momento toma liquidez, no me da un quiebre de estructura alcista, o sea que por ende sigue siendo bajista hasta que el quiebre de estructura se dé. Toma liquidez una vez, ahorita toma liquidez dos veces y vamos a ver cuántas veces toma liquidez. Lo importante de las tomas de liquidez es que después de que el tome liquidez, haga un quiebre de estructura alcista. Hago referencia a algo muy parecido a esto, si el precio viene haciendo un movimiento bajista, que toma liquidez y luego haga un cambio de estructura, en el retroceso podemos tomar compras. Es así de sencillo. Normalmente estos son periodos de acumulación, con manipulación, expansión y retroceso, que es lo que nosotros estamos buscando, entonces estamos esperando un buen momento para tomar compras en un mercado que probablemente nos dé un muy buen movimiento al alza cuando ya decida empezar a subir, mientras tanto pues seguir hacia abajo. No tengo posiciones bajistas porque es que para vender, para vender yo necesito que el precio retroceda hasta los order blocks o las zonas que yo tengo interesantes. En este caso no regresó, por el momento no ha regresado hasta acá para yo poder vender, entonces no me ha dado entradas en el movimiento bajista para mí, ¿listo? De mi forma dentro del mercado. Aquí tenemos LibraDollar. LibraDollar hace exactamente lo mismo, fíjense, yo lo estoy esperando acá arriba para vender. Él no llega hasta esa zona y de momento pues sigue cayendo. Tendría que volver hasta acá para volver a vender, pero no hay nada. No hay nada o que llegue hasta acá para vender. Las compras aquí no están bien vistas para mí, entonces yo lo dejo seguir. Australiano Boller, fíjense cómo llega a este punto mínimo en el marco de tiempo diario. Tenemos aquí este order block en el marco de tiempo de 4 horas. Se ve claramente el order block que tengo trazado hasta la zona mínima. Y no fue capaz de momento de llevarse a esta zona mínima. Puede que muchas personas en estos order block estén tomando ventas. Maravilloso. Yo estoy esperando un movimiento un poquito abajo que liquide y arranque hacia arriba. Es lo que yo estoy esperando. Por eso como está en esta zona, estoy esperando un movimiento. ¿Qué pasa? Aquí ya está haciendo quiebre de estructura. No digo que no. Aquí ustedes pueden ver un quiebre de estructura. Pero no tuvimos un movimiento de manipulación ni volumen fuerte aquí. Por ende, yo no tomo posiciones en este movimiento. ¿Listo? La única forma que yo tome posiciones es que haya este tipo de cosas. Este tipo de movimientos me gustan mucho. Luego hace un quiebre de estructura. En este caso, fíjense que no alcanzó a hacer el quiebre de estructura. No se llevó el máximo. O sea, que al no dar cambio de estructura, yo no tomo posición. Es movimiento de acumulación, manipulación y expansión. Es lo que yo trabajo. Si no se da, pues no pasa nada. Aquí tenemos el movimiento de expansión. Tenemos acumulación y expansión. Pero no hubo manipulación. Entonces, no me gusta. ¿Listo? Fíjense. Aquí en Eoselandés dólar está tomando la liquidez. ¿Sí? Entonces, tengo movimiento de acumulación. Como lo pueden ver aquí. Esto es un movimiento de acumulación. Vamos a ver si hace la manipulación y luego la expansión. Entonces, yo lo que hago simplemente es tener este último máximo. Y al tener este último máximo, yo lo marco. ¿Sí? Y le pongo Break of Structure. ¿Sí? Quiebre de estructura. Por si después de que tome la liquidez aquí, él hace un quiebre de estructura. Otra vez vuelve y toma posición. Fíjense que ya sucedió en la parte de atrás para que lo puedan ustedes revisar y tengan un poquito más de claridad en este tipo de análisis. Si ustedes ven, tengo un movimiento de acumulación. Aquí, bastante claro. Acumulación, manipulación, expansión. Y fíjense el quiebre de estructura. Si yo tengo aquí este máximo, el precio quiebra la estructura finalmente. Quiebre de estructura y retroceso. Pero en esta zona que era donde yo tenía marcado, no lo hizo en un principio. No lo hizo. El retroceso no llegó hasta allá. Entonces, espero. Y sin ningún problema, uno espera. Ya sabe que tiene el movimiento. En algún momento, si él llega, tiene posibilidades. Entonces yo, ya cuando él se viene arrimando. Póngale uno ahí. Póngale estos pips. Normalmente va hasta el máximo. Puede venir hasta ahí. Hasta aquí, sin problema, viene. O hasta aquí, sin problema, viene. Listo. Y si ustedes ven. Póngalo hasta aquí. Que es como. Ahí ya es 4 a 1, ¿no? Ese es el último máximo. En 30 minutos de pronto, sí. Y al menos 27, o sea. Si nosotros trazamos el Fibonacci de este punto, de este punto. 127 está aquí. Perfecto. Esa sería mi zona de llegada. Andrés, ¿cómo yo hago todo eso? En los entrenamientos se lo explico a detalle. Entonces yo llega. Toca. Y no alcanza. Ahí está el propio. Y luego ya se devuelve y toma más liquidez. No me interesa. Mire aquí, 5 a 1. Facilito. ¿Ven? Entonces. ¿Qué es lo que voy a esperar ahora? Ya le marqué aquí. Se puede tomar liquidez. Si toma liquidez. Fíjense. Si toma liquidez en este punto. Pues es muy sencillo. Al tomar liquidez tengo movimiento de acumulación. Manipulación. Expansión. Y en el retroceso tomo la entrada para una nueva expansión. Entonces. Más o menos así sería lo que yo podría estar buscando aquí en el negocio de dólares. Manipulación. Manipulación. Expansión. Retroceso. Y tomo la entrada. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Que es simplemente esperar a que las cosas se den dentro de lo que ustedes están buscando. El oro. Se va hacia abajo. Estaba yo esperando. Miren. Le faltó un poquitico. Para llegar a la zona de entrada. No quiere decir que no la vaya a ir a tocar. No. Se sabía que el oro es bajista. Marco de tiempo diario. El precio mostraba un final total que vino hasta este otro block. Era muy obvio. Saca este mechazo. Que es demasiado lógico. Un mechazo de estos con este volumen tan impresionante luego en la caída. No tiene otra cosa que un movimiento bajista. Entonces tengo mechazo. Luego tengo quiebre de estructura. ¿Sí? A ver. Luego tengo quiebre de estructura bajista con mucho volumen. Y un retroceso sin volumen. Si yo tengo un quiebre de estructura bajista o un movimiento bajista con volumen. Y luego un retroceso sin volumen. El precio va a ir hacia abajo. Si yo tengo un movimiento alcista con volumen. Y un retroceso sin volumen. El precio va a ir hacia arriba. Sencillo. Ahora. Estas zonas de giro son las que a mi me interesan. Yo vengo y busco en esta zona. Obviamente mucho más a detalle. Me voy a los marcos de tiempo más pequeños. Y busco más a detalle. Esta zona de order block. Que eso es todo lo que yo explico en los entrenamientos. Y aquí es donde yo pongo la entrada. Entonces finalmente. El precio termina yendo hacia abajo. No me activó. No pasa nada. Yo dejo mi orden ahí. Pendientica. Esperando. Si yo ya veo que el precio viene por acá. Y rompe una estructura de cuatro horas. Y rompe una estructura diaria. Y ya se va muy lejos. Pues ya la operación no tiene sentido. Pero de momento. Él puede girar en cualquier instante. Recuerden. Nueva Zelanda de Dólares. Ya se había ido. Aparentemente. Y miren como viene. Y pa. Toca la orden. ¿Ven? Entonces. No necesariamente. El hecho de que se haya alejado un poco. Va a cambiar lo que está haciendo. Esto es un movimiento de acumulación. Reacumulación. Distribución. Y falta la redistribución. Entonces. Puede retroceder sin ningún problema. Y luego empezar a caer. ¿Sí? Todos estos que están vendiendo aquí. Luego son manipulados. Son sacados. Y ya. Continúa. Fíjense de Dollar Yen. Dollar Yen. Ahorita ya se lo explicaba. A Natalia. Le decía. Esto es un clásico. Es un clásico. Reclásico. Que el precio haga esto. Hay un movimiento fuerte bajista. Con un retroceso sin tanta fuerza. Lo pueden ver de pronto mejor aquí. Fuerte bajista. La ruptura tiene muchísima fuerza. Movimiento retroceso. No pasa absolutamente nada. Luego otra vez. Fíjense. Cuando el precio les hace esto. Ya deberían de estarse lo aprendiendo. Abajo. Arriba. Abajo. Bajo más bajo. Y todo el mundo viene y persigue aquí. Tan. Quiebre de estructura. Y marcan esta zona. Y esta zona se marca. Así como yo la tengo marcada aquí. Donde está el máximo volumen. Toda la cuestión. Pero lo más probable es que aquí no gire. Lo más probable es que venga hasta acá arriba. Porque aquí todos van a vender. Los van a sacar. Y acá es más probable que el precio gire. ¿Por qué? Porque este fue el último máximo. De los máximos más máximos. Entonces ahí es donde me interesa poner la entrada. Aquí se va a frenar un poquito en el 78 del Fibo. Es normal que se frene ahí en el 78 del Fibo. Que se frene en el 61 del Fibo. Pero al ver este cambio de estructura. A mí siempre me gusta esperar. Ahora si yo quisiera operar aquí. Yo tendría que ir a un minuto. O a cinco minutos. Y ver cómo gire. Fíjense la potencia donde se arranca el movimiento hacia arriba. Pam, pam, pam. Llega con mucha fuerza. Y obviamente traspasa. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Hay que ver cómo el precio va a llegar acá a esta zona. Ahí les dejo. Para los que copian las operaciones. Ahí se las dejo. Con una muy buena probabilidad. En el 114.850. Ahí se los dejo. Miren. Ahí está. 114.858. 12 pips de stop loss. 120 pips de ganancia. Es una relación riesgo-beneficio 10 a 1. ¿Listo? Entonces. Aquí la voy a poner para que no se me olvide. Y ahorita la reviso. ¿Listo? Sencillo. No es más. Así de simple. Bueno. Uscat. Uscat sigue con su movimiento. El sistema muy muy fuerte. No tengo absolutamente nada. Ahora. ¿Hasta dónde estoy esperando que el precio suba? Hasta este nivel. Y ver si aquí gira. No es que ahí me le vaya a meter. No. Ver si aquí el precio gira. Si no gira. Entonces ya me vengo a este nivel. O me vengo a este nivel. Que son marcos diarios muchísimo más fuertes. Recuerden que estas zonas. Son zonas muy fuertes. En donde el precio tiene oferta. Para hundirlo desde ahí arriba. ¿Listo? No tiene sentido que yo marque esto acá arriba. Cuando la que sigue es esta. Si nos vamos a un marco de tiempo de 4 horas. Puedo observar la misma zona. Y de ahí. Yo he bajado hasta 5 minutos. En donde he encontrado una zona de bastante probabilidad de giro. Si el precio llega a este nivel. Como sea que llegue y gire. Pues toma una posición en venta. Mientras tanto no. De lo franco. Una situación muy similar. Estoy esperando que llegue a esta zona. Le falta bastante. Tengo nada ahí. Voy a bajar un marco de 15 minutos. Sí. No tengo nada ahí. Tengo solamente la zona de acumulación. Expansión, retroceso y primer movimiento. Vamos a ver. Si este retroceso viene con mucha más fuerza. Sacar a esta gente. Y de aquí si ya. Comienza a bajar. Pero está muy lejos todavía. Audecat. Habíamos tomado una posición la semana pasada. En venta aquí. Que nos terminó dando un profit. Ahora el precio. Después de que. Lo mismo. Fíjense el movimiento es exactamente igual. Viene aquí. Regresa acá. Intenta. Fíjense que aquí no pudo superar el último mínimo. Y al no superar el último mínimo. Ya tenemos un claro indicio de que debe ir a buscar descuento en las ventas. Para luego sí poder distribuir por debajo de estos lows. O sea que. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Puede venir a recuperar estos imbalances. Que tiene acá. Fíjense. Yo le tengo este mechazo. Que fue el mechazo que hondió el precio. No ha distribuido por aquí abajo. O sea que sin ningún problema. Puede venir hasta acá arriba. Este no dio porque lo tengo aquí marcado. Ah. Sí. Sí. Es el máximo volumen de 15 minutos. Creo. El precio puede ir hasta acá y girar. O sea que es la paciencia de esta semana para tenerlo ahí. Aude Yen también está cercano a llegar a este nivel. Al ser un marco de tiempo grande. Un quiebre de estructura grande. El precio del Yen puede llegar hasta aquí. Sin problema. De la usualidad no Yen. Y girar. Pero entonces vamos a tener paciencia. ¿Qué pasa si gira antes? Es una pregunta muy frecuente. ¿Qué pasa si el precio gira antes aquí hacia abajo? No hay problema. Mueve un marco de tiempo más pequeño. Y busco el quiebre. Aquí podría yo trazar una línea de contratendencia. Tendencia. Ahí está. Y ante un movimiento fuerte hacia abajo con volumen y un retroceso sin volumen. Yo me fijo en esta mecha y ahí es donde me voy. Ahí es donde yo tengo que ser adaptativo con el mercado. ¿Listo? Voy a seguir rápidamente para no aburrirlos con tantas explicaciones. El CatGen. Una situación creo que estaba muy similar aquí en esta zona. Miren el quiebre de estructura. De CatGen. Sencillo. Nos venimos aquí. Trasamos lo que es el OrdoBlock de 4 horas. Y ya en marco de tiempo más pequeño buscaríamos una zona de entrada bastante efectiva. Si el precio no gira aquí, tiende a girar acá. Pero miren que tiene varias cosas. Esto es a lo que yo me refiero. Miren esto es muy bonito cuando sucede. Un mechazo que toma liquidez detrás de esta zona. En esta mecha vayan y busquen qué pasó y por qué el precio vino nuevamente hasta aquí para luego distribuir por debajo de estos logs. Sencillo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, si yo tengo este movimiento. Tiene en un marco de tiempo más pequeño probablemente se vea muy similar. Miren. Tuvimos mechazos fuertes. En estas mechas tiene que haber algo que nos indique que aquí el precio puede volver a girar. ¿Listo? EuroD. Mírenlo. Exactamente lo mismo. El precio viene a girar donde yo tengo trazado. Alcista. EuroCat. No tengo absolutamente nada. Hay marcos de tiempo y hay pares en los que no encuentro absolutamente nada. Yo los dejo así. No es más. Aquí tengo una manipulación. Fíjense. Tengo acumulación, manipulación, expansión. ¿A dónde voy a esperar que el precio retroceda? Bueno. Aquí tengo un quiebre de estructura. Break of Structure. ¿Sí? Y acá tengo en la zona mínima. Aquí iré a buscar en un marco de tiempo más pequeño. ¿Dónde está el punto donde yo podría venir a buscar un rebote o una entrada sencilla? ¿Listo? Si vengo en un marco de tiempo de una hora, puedo encontrar aquí la manipulación. ¿Sí? Y cómo el precio explota a favor. En 15 minutos también lo puedo hacer. Puedo ir aquí y ver el order block. Puedo ir a 5 minutos. Y seguir replicando exactamente lo mismo. Y fíjense. Aquí tengo una vela con muchísimo volumen. Aquí tengo una vela con muchísimo volumen. Bueno. Esta tiene muchísimo más volumen. La repito una vez y bueno. No pudimos. En un gráfico de un minuto. Por ejemplo, tenemos velas de muchísimo, muchísimo volumen. Como está de aquí. Y tenemos muchísimo volumen en esta zona también. O sea que estas son velas en donde el precio probablemente en algún momento vuelva a llegar y tienda a girar. Si ustedes ven esto. De esta manera. Ya sabes que no quiebre de estructura. Fíjense. ¿Qué es esto? Una manipulación. Le faltó el quiebre de estructura para irse. Entonces yo digo. Ok. No pasa nada. Bueno. Un marco de tiempo de 4 horas. A largo de esta joda. Y listo. ¿Ven? Ahí perdón. Bueno. Aquí estaba el break of structure. Listo. Quiebre de estructura. Y retroceso a este nivel. Muy buena oportunidad donde el precio llegue a venir aquí. ¿Por qué? Porque fíjense lo que yo tengo. Podría tomar una entrada aquí. Con esto va aquí chiquitico. Y el profit a menos 27 del Fibonacci. Más o menos aquí en esta zona. Tenemos una relación riesgo-beneficio. Casi que 20 a 1 ahí. O sea que es una muy buena relación riesgo-beneficio. Fíjense aquí está. 20 a 1. 11 pips de stop loss. Y 222 pips de ganancia. Es maravilloso. Eso es lo que yo estoy buscando. Aprendas este precio en el EuroCat. 1.41850. Es un muy buen precio de giro. Muy buen precio de giro. Le podemos ponerlo a 11 pips de stop loss. Teniendo en cuenta el spread. Y ahí está. 20.31 veces. Le podemos cuadrar el profit en 224 pips. 20.36 veces el riesgo. Es una maravilla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora. ¿Qué hago yo? Voy a poner aquí. Una alerta. Me dice. Cerca para poner orden. No es más. Y listo. Ahí. Cuando el precio toque. Me va. A mostrar. Que ya el precio se está rimando. Y yo tengo que ir a revisar volúmenes. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces. Por ejemplo. El dólar lleno. Ahora voy a activar una alerta. ¿Sí? Cerca para poner orden. ¿Bien? Si se me activa el dólar lleno en cerca para poner orden. En una alerta que está aquí cerquita. ¿Por qué? Porque es que yo estoy viendo. Que aquí hay una posibilidad de giro. Pero cuando yo voy y miro en 15 minutos. Es que el precio. Ha venido con mucha fuerza. Me voy a 5 minutos antes de lo que está pasando. Fíjense esto. Varillazo arriba. En un minuto. Varillazo. Boom. 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 Va con muchísima fuerza. Yo digo. No. No voy a poner una orden ahí. No la voy a poner. Fíjense que la alerta estaba. No me diste el precio. Ah si vea. Los 114. 114.350. Aquí está. 114.350. Cuando se me activa la orden. Y yo que presione con mucho volumen. Yo no la pongo. Sencillo. Ahora. Si yo vengo acá. A... ¿En cuál era la que estábamos? ¿En CatGener? O no. En Euraudé. Ok. En Euraudé. Si yo... No. EuroCat. Ajá. Si yo veo que aquí en EuroCat. El precio. Cuando se viene a rimar acá. Trae muchísima fuerza. Yo no pongo la orden. Si lo veo que viene sin fuerza. Con ganas de tocar. Y se están cumpliendo las condiciones que yo quiero. Pongo la orden. Y espero que el precio active. ¿Listo? Eurolibra. También. Ya diverge. En este marco de tiempo grande. Como es para los que comience a subir. Marco de tiempo de una hora. Ahí están. Las posibles manipulaciones del precio. Y fíjense. El precio viene y rebota aquí. Perfecto. ¿Por qué creen que rebota ahí? Perfecto. Vayan y miren atrás. Fíjense los overblocks que hay en esa zona. Fíjense lo que ha venido pasando. Y el precio. Tiende a girar en esos niveles. Perfectico. Perfectico. Plim. Y chabón. Fuimos. Pero entonces. Fíjense el volumen. Como el precio llega aquí sin volumen. Con un volumen normal. Si hubiera venido de varillazos. Así de fuertes. Ojo. Ojo porque los maneja a barrer. Listo. Entonces ahí es donde deben de tener cuidado. Quiebre de estructura. Retroceso. No pudo tomar entrada ahí. No se preocupe. Aquí hay otra manipulación. ¿Sí? Espere un quiebre de estructura. Y un retroceso de esta zona. Para poder comprar correctamente. ¿Listo? Eurojen. Fue una posición que nos dio una salida positiva. Y si nosotros veíamos en marco de tiempo diario. Movimiento bajista. Veíamos en marco de tiempo de 4 horas. Movimiento de quiebre de estructura. Se veía aquí. Quiebre de estructura por donde lo vieran. Retroceso con menos fuerza. Y al final. En esta zona. Poníamos nosotros. Nuestra entrada. En el 800. 129. 800. Simplemente los son los precios cerrados. Y de ahí. Hacia abajo. ¿Listo? Buena oportunidad que se aprovecha en el euro yen. Euro no celandés. Perdiendo fuerza bajista. Y ganando fuerza alcista. Nada que cambie de estructura. Aquí un cambio de estructura leve. Me gustó mucho. Tuvo manipulación bonita. Y el precio probablemente. Arranque ahora con un movimiento de subida fuerte. Para que lo tengan ahí en cuenta. Libra UD. Ya llegando a profit. También. Lo mismo. Fíjense. Movimiento fuerte. Bajista. ¿Sí? Retroceso. Nuevamente movimiento fuerte. Y ya se lo he cantado mil veces. Cuando el precio hace esto. Retrocede hasta el primer punto de acá. Y de ahí. Y ya. Echa para abajo. ¿Listo? Pero tienen que ir aprendiendo. Libra UD. Me alcanza a dejar en stop. Porque recuerdo que la semana pasada. Vamos a con stop. Por exactamente la misma situación. Viene aquí. Trán. Aquí pone uno mal el stop. Y el viene hasta acá. Y chao. Ahora. En caso de que el precio. Haga. Puede ser un proceso de reacumulación. Tengo que tener cuidado con eso. No. No. Uff. Sí. Puede ser un proceso de acumulación. Reacumulación y seguir hacia arriba. Tengo que tener cuidado aquí en LibraCat. Pero. Lo que tenemos muy bonito. Muy muy bonito. Es un precio que llega a esta zona. ¿Sí? Y al llegar a esta zona. Nos deja aquí. Varias cosas que tenemos que ir a revisar. A marcos de tiempo más pequeños. Y ver. Un posible zona de giro aquí. ¿Listo? Libra Franco. Viene en bajista. No ha retrocedido hasta acá. No ha querido. Pero es bajista. Y Libra. Allí en la misma situación. Ya ustedes la conocen. Ya la conocen. Ya se las expliqué hoy. Fíjense. Movimiento bajista. Nuevamente movimiento bajista. Hasta donde va a retroceder. No vaya a tomar posiciones aquí. Espere que él venga hasta acá. Y más probable que ahí gire. ¿Listo? Eso le va dando una la experiencia en el mercado. Está bonito. Libra negociación en desmarco de tiempo diario. Viene a rebotar de esta zona. Posiblemente toma de liquidez ahí arriba. Movimiento bajista fuerte. El retroceso está teniendo mucha fuerza. Y no me gusta para tomar posiciones bajistas. Fíjense. ¿Cómo me doy cuenta que el retroceso está tomando mucha fuerza? Por esto. Miren los volúmenes aquí abajo. ¿Ven? Entonces. Si el retroceso llega sin fuerza. Es un cuento. Pero si llega con fuerza. Como lo está haciendo. Lo más probable es que esto continúe hacia arriba. Nuevo Zelandescan. No hay absolutamente nada ahí. Nuevo Zelandesgen. Finalmente llegó a la posición a profit. La misma situación. Toma liquidez. Viene. Toca. Y adiós. Hasta luego. Esas son las posiciones bonitas. Lo que estamos buscando. Quiebre de estructura. Movimiento de retroceso sin fuerza. Intenta nuevamente con más fuerza. Nuevamente lo hace sin fuerza. Y chao. Eso es lo que estamos buscando. ¿Listo? Esto fue una posición muy interesante. De 10 a 1. Que nos deja. Una bonita utilidad. El Bitcoin yo lo tengo con la zona completa. Si ustedes ven. Este marco de tiempo se alcanza a ver. Reacumulación. Expansión. Reacumulación. Expansión. Distribución. Probablemente es lo que se ve ahorita. Expansión bajista. Y redistribución en esta zona. Aquí espero precios un poco más abajo. Viendo todo esto. Y el método de Wyckoff. Ustedes lo tienen que ir a estudiar. Porque hace parte. De la estructura del mercado. Y básicamente es esto. ¿Sí? Es acumulación. Expansión. Reacumulación. Expansión. Distribución. Sino que hay diferentes tipos de acumulación. Diferentes tipos de distribución. Y ustedes deben de aprenderse todo ese tipo de cosas. El VSECOP. Por encima de los 3.900 para el día de hoy. Y espero que tenga una distribución. Ustedes ya lo saben. Ya lo saben. Una distribución por lo menos a esta zona. La cual todavía no llega. La toco ahí perfectico. Pero lo más probable es que venga un poquito más arriba. Y de ahí ya empiece su movimiento bajista. Me morí un poquito más hoy. Les expliqué cositas. El día de hoy inició el último entrenamiento presencial del año. En la ciudad de Cali. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en nuestros entrenamientos presenciales y virtuales este año. Espero que hayan aprendido. Y lo que se viene para el próximo año. Pues es muchísimo mejor. Más conocimiento. Más contenido. Más cosas de valor para brindarles a todos ustedes. Así que los espero. Todas estas semanas. Ya saben. Hasta la segunda semana de diciembre. Seguiremos montando el contenido a YouTube. Y de ahí ya entramos en el periodo de vacaciones de Navidad. Para regresar ya la tercera semana de enero. Se los voy a estar repitiendo. Para que no se me pierdan. Y estén enteradísimos. Listo. Un saludito para todos. Andrés Zúñiga de Tag Trade. Para nosotros uno no puede compartir con ustedes. Y suscríbanse al canal. Para que no se pierdan absolutamente nada. Suscríbanse. Y ahí se les va a ir montando contenido completamente gratis. Nos vemos entonces. Un saludito para todos. Chao, chao. Un saludito para todos.